Y bueno, de que estamos en un nuevo vídeo hoy, estamos en una teoría muy guapa Una teoría que puede ser casi real de Peppa Pig Que por cierto, la verdad de los likes está encendida para que dejes un super mega like Gente, queda nada No sé por qué he hecho eso, vamos a parar Eh, estoy mal en la cabeza, lo siento, gente Queda nada para los 3 millones, queda menos de 4.000 suscriptores ¿A qué corre? Suscríbete, que queda nada para los 3 millones Y creo que os dije una cosita, que al llegar a los 3 millones Que vamos a comprar una muñeca paranormal Yo lo dejo ahí Gente, vamos a ver este vídeo La señora Gacela, la vampira Prueba de que es una vampira Ok, pone que la señora Gacela, pues la profesora esta Dicen que es una vampira Vamos a ver este chaval que ha hecho una teoría que es guapísima Así que, le pongo los caquitos y empezamos Como el mundo quiere otra teoría de Peppa Aquí va otra teoría de Peppa Ahora no será de la señorita Lebre Sino de la señora Gacela Que como muchos ya saben, es una vampira Esto debido a un episodio de Halloween En donde vemos cómo se acerca a la señora Gacela A decirle que está disfrazada de una vampira A lo que le contesta que le trae recuerdos el país donde nació Y se ve que no se refleja en el espejo Y la lógica de los vampiros indica que estos no se reflejan en el espejo Muy importante, very important No se refleja en el espejo Y no es que sea un error Ya que el narrador lo menciona Y después vemos que esto sigue así Hola señora Gacela, soy un vampiro Ah, un vampiro Mira Eso me recuerda mucho el lugar en donde crecí Qué raro La señora Gacela no se refleja en el espejo Oh no Y si a uno les convence Incluso el mismísimo Discovery Kids lo confirma en uno de sus comerciales Escucha, escucha Hola señora Gacela, soy un vampiro Bueno, también hay otros episodios que refuerzan este hecho Uno es donde la maestra Gacela está jugando con los demás en el patio de su escuela A batear la pelota Y cuando a ella le toca batear Lo hace con una increíble fuerza Mandando a altas velocidades la pelota muy muy alto Impactando con el techo de su escuela rompiéndola un poco Es que bueno No se refleja en el espejo Tiene super fuerza Lo único que falta es que se coma Peppa Pig Que haga así Se la coma, ¿sabes? En plan Dudo mucho que esta sea la fuerza de una anciana normal Así que probablemente su condición de vampiro le otorgue este poder Ojalá hubiera una forma de saber qué tan lejos aventó la pelota Espera Si la hay Ok, no me puedo creer que esté aquí en vivo en la guardería Así que, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero, vamos a... Está jugando a Peppa Pig Este tío me encanta Está jugando al juego de Peppa Pig Aquí a meternos por este sitio Hablar con la señora Gacela A ver si nos quiere revelar algo de información Respecto a su vampiricidez Hola señora vampiricela A ver Niños Hoy es un día muy especial ¿Saben qué día es? ¿Qué día es? No, ¿qué día es? Alguien va Y llegó hasta el techo O sea que Sí es demasiada fuerza Ahora me voy a subir al tobogán Vale, que sí, lo lanzan muy lejos Murcia la voz Diciendo que le recuerdan a su hogar Ay, los murciélagos Me recuerdan a mi viejo hogar Hostia ¿Y cuál es su hogar entonces? Pues hay varias posibilidades Como en Transilvania de Romania Pero creo que es más probable en alguna de estas dos opciones En Londres Cerca del cementerio de Highgate En... no sé cómo se pronuncie En donde se tiene la leyenda de la existencia de vampiros en el sitio Hostia Esto ya que la serie se ambienta en Reino Unido O en Eslovaquia Un país con diversas leyendas de vampiros En donde se encuentra el castillo de Orava Lugar donde se grabó una película precisamente de vampiros Puede que sea este sitio Porque además de que comparte continente con Reino Unido Su geografía se destaca por sus montañas En donde se construyen casas Como se ve en esta foto que espero que sea verídica Y avanzándonos en un episodio En donde llaman a las amigas de la señora Gacela En donde se ve que viven en un lugar montañoso Hay muchas coincidencias Además, tiene pinta muy eslovaca Hostia, este tío ha hecho una investigación Pero escúchame profunda O sea, y a su vídeo dale un pedazo de like Porque es impresionante Ok, creo que una cosa más que incluyen sus poderes de vampiro Es su aparente falta de envejecimiento Ya que hay varias cosas que demuestran que ha vivido más de lo normal ¿Cómo que no envejecimiento? La primera es que ella les dio clases a los padres de los niños La señora Gacela les enseñó a las mamás y los papás cuando eran niños Y en ese tiempo se veía idéntica a como es ahora Y supiendo que los adultos tienen una edad que ronda a los 30 años Esto nos da a entender que durante 25 a 30 años no he envejecido nada Pero se puede aumentar este número En este episodio donde visitan un museo Se encuentran con esta cosa para hablar Y la maestra menciona que quizá esa sea la forma de comunicarte en el futuro Pero después le recuerdan que eso ya existió ¡Hola! ¡Sucio veje aquí! ¡Es asombroso! Oh, tal vez en el futuro esta pueda ser la forma de hablar con personas que estén lejos ¿Igual que un teléfono? ¡Ah, sí! Los teléfonos ya existen, ¿verdad? Claro, porque se le olvida que existía Vive tanto Que claro, en un pasado eso no existía ¡Hostia! O sea que por unos momentos se le olvidó la existencia de los teléfonos ¡Hostia! Quiere decir que ella vivía antes de que surgieran los primeros teléfonos en 1973 Hace unos 31 o 33 años Ya que la serie ocurre entre el año 2004 al 2006 Claro, claro Y todavía se puede aumentar este número En el episodio donde Peppa visita la casa de su maestra Vemos que hay un pino del tamaño de su casa Y la gracela cuenta que hace años en Navidad lo plantó Fue de una Navidad hace muchos años Era un diminuto árbol con una hada en la punta Después de Navidad ¡Claro! Y sigue igual No es que fuese muy niña, mírala Así que lo planté en el jardín Así que si analizo cuánto mide el árbol Y luego cuánto tarda en crecer por año Podemos obtener cuánto tiempo pasó desde aquella vez que lo plantó Hasta la actualidad Para empezar, ¿de qué especie es ese pino? Pues según Wikipedia El abeto de Normandía y la pisada de Noruega Son populares en el Reino Unido Para ser usados como árbol de Navidad Así que puede que este pino sea de alguna de esas dos especies Respecto a cuánto crece por año El abeto de Normandía no encuentro respuesta Así que pueden ser unos 30 centímetros por año Que es lo que crece en varios tipos de abetos Sí que hay que información De 30 a 45 centímetros por año Tampoco es que sea mucha diferencia Así que vamos a tomar en cuenta los 30 centímetros por año Ahora hay que saber cuánto mide ese árbol Para eso tendré que comparar tamaños El tamaño de Pepa se ve claro aquí Pero no sé cuánto mide exactamente Así que también tengo que compararla con algo que sí sepa su medida Para poder hacer cálculos y saber cuál es la medida real de Pepa Y no, lo de que Pepa mide 2 metros no es oficial Así que no lo tomaría en cuenta Voy a comparar su tamaño con el tamaño del autobús de dos pisos Que abordan cuando van a Londres Así que voy a tener que buscarlo en Wikipedia Ahora sí, voy a comparar el tamaño del autobús con el de Pepa 4 metros Así que para eso hay que buscar una Pepa PNG Y más o menos así quedaría la altura ¿Qué es lo que toca ahora? El árbol mide 12.327 metros Ahora sabiendo que este árbol Esto quiere decir que hace 41 años más o menos La señora Gacela tenía exactamente la misma apariencia Pero envejeció durante todo ¿Cuántos años tiene? 11 años Y creo que incluso tiene más Quise tenga unos 150 150 años Algo que se nos olvidó decir es que La señora Gacela ha envejecido hasta tener arrugas Y ser considerada como vieja Pero tomando en cuenta que en 41 años no envejeció nada Quiere decir que debieron pasar cientos de años Para poder llegar a ese punto Quizá 500 años o más Esto claro si es que ella nació siendo una vampira Porque puede ser que se haya convertido de adulta Pero creo que es más probable que desde que nació sea una vampira ¿Qué tal parece ser que seguirán pasando los años? Le enseñará a los hijos de Peppa Y a sus hijos Y a sus hijos Y a sus hijos Y ella no va envejecer Me da la brillantina por alguna otra razón que aún desconozco Pero claro Ella no es una vampira en todo su esplendor Ya que se puede andar en el sol como si nada No parece que tenga colmillos Ni que se pueda transformar en murciélago Así que es como que una vampira menor Pues bueno Creo que eso es todo O que tiene algún tipo de conjuro Que hace que no se vea como una vampira Está muy guapa esta teoría Si queréis más teorías de Peppa Pig Deja un pedazo de like También dejo el canal en la descripción Por si queréis pasarle y queréis un vistacito Está súper interesante Así que Nada Suscríbete para llegar a los 3 millones Un beso, un abrazo, un tequilo, un adiós Y hasta luego Chao, chao Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este video mola más Pero el próximo ya verás Pero nosotros siempre disfrutamos Suscríbete